¡Feliz de compartir con Dauri Torres, novato del año del conjunto de Águilas y Baeñas para la Crónica Deportiva de Santiago! Dauri, bienvenido al espacio. Dime cómo te sientes con esta distinción. Me siento un gozo en mi corazón a pesar de todo lo que tuvimos de las altas y bajas con el equipo, pero me siento feliz, me siento feliz por esta saltación al novato del año. Dauri, ¿en qué consistió toda tu preparación en esta temporada que es meritorio en el día de hoy y se te reconoce como novato del año? Oye, trabajo día a día con los pichincos, con Anderson Tavares, Fernando Hernández, con Winston Chávez, ¿tú me entiendes? Trabajo día a día. ¿Qué esperamos de ti para el año 2019? Mi meta para el año que viene es ser mucho mejor de lo que fui este año. Dauri, un saludo a todas esas fanaticadas y bañas que siempre está, estuvo y siempre estará con ustedes. Un saludo para toda esa gente que nos apoyaron el día a día, que nunca se rindieron con nosotros y gracias por ese apoyo que ellos nos dieron. Y ya ustedes saben, mi gente, que el año que viene, si Dios quiere, va a haber otro equipo nuevo, si Dios quiere. La gerencia de operaciones de los Leones del Escogido anunció al refuerzo estadounidense Jeff Decker, quien posee experiencia en el béisbol de grandes ligas y juega todas las posiciones de los jardines. Decker, de 28 años de edad, llegará este jueves al país y estará practicando de inmediato, aunque su disponibilidad para jugar será cuando el cuerpo técnico lo decida. La gerencia de operaciones aprovechó la ocasión para confirmar que el infielder Eric González finalizó su participación por disposición de su equipo Los Piratas de Pitchburg, organización con la cual firmó el receptor Stephen Barron, quien también concluyó su trabajo con Los Rojos. Asimismo, el lanzador Henry Martínez se le cumplió el permiso otorgado por los indios de Cleveland, igualmente que a Carlos Espinal, pero con los Yankees de Nueva York. Otro que tampoco podrá continuar es el cerrador Josh Lukey, quien debido a su carga de trabajo decidió descansar para luego prepararse de cara al verano. Los Yankees de Nueva York, ya vistos como uno de los principales candidatos para firmar al agente libre Manny Machado, ahora cuenta con su as bajo la manga para mejorar sus posibilidades de lograr dicha edición. Mark Faison, de MLB.com, informó que los bombarderos tienen previsto contratar al Boricua Carlos Beltrán como asesor especial del gerente general Brian Cashman. Beltrán, quien jugó con los Yankees de Nueva York en la temporada del 2014 al 2016, tiene algo en común con Machado. Cuentan con el mismo representante, Dan Lozano, de la agencia MVP Sport Group. Matt Harvey accedió a un contrato por un año y 11 millones de dólares con el conjunto de los angelinos de Los Ángeles y volverá hacia el equipo que los reclutó originalmente en el draft, pero con el que no debutó en las mayores. Harvey puede devengar otros 3 millones de dólares en bonos por su desempeño, 250 mil dólares por cada apertura entre la entrada número 15 y número 26, dijo la fuente. El acuerdo reportado inicialmente por los sitios MLB.com y Frank Zet eleva casi el doble el salario de Harvey, percibido este año, de 5.625 mil dólares. Con los Mets, Harvey se convirtió en una celebridad, pero su brillo se opacó por las lesiones y por las distracciones extradeportivas. La primavera anterior fue enviado por Nueva York a Cincinnati. Pa' que te enteres con Raquel Infante. Los astros de Houston anunciaron de manera oficial este miércoles que han firmado por dos años al jardinero agente libre Michael Brackley, aunque no está al mismo nivel de otros agentes libres como Bryce Harper y Manny Machado, Brackley, de 31 años de edad, era uno de los toleteros más productivos en el mercado libre. Brackley viene de una temporada en la que disputó 143 partidos, su mayor cantidad desde el año 2014, y batió 304, 364 y 468. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!